bueno qué es lo que dije ayer que puse que compartí el vídeo este y digo compartí el vídeo y digo y digo cuando quiero darle caña a esta gente vamos a como dije como dije bueno no me acuerdo que para mentalizarme me ponía el vídeo con la música era lo que quiero de cuánto bueno a los pocos minutos pasó el 630 guadito curvao ahí empezó a dar la curva tiro para allá como hace normalmente y hoy qué es lo que hay en el cielo qué es lo que hay en el cielo fumigado llevan toda la puta mañana fumigando los mantas de psicópata pero claro no tengo el motor no tengo el motor ahora mismo pero es que es lo que yo digo si yo digo algo y empiezan esta gente con el tema de la ingeniería empiezan a pasarse 130 yo digo que voy a darle caña pasarse 130 pocos minutos después al otro día que llevan no claro que fumigan mucho si ya lo sé que fumigan mucho pero llevan tres días sin fumigar nada porque porque no hace falta no hace falta y ahora pondré un vídeo aquí para ver para que veáis cómo estaba allí que no había químico pero si tenían lo la mierda esa que tiran ellos yo no sé cuánto tiempo llevaría esto vacío y yo con la bomba de agua encendía y el taladro bueno el motor también encendido tú sabes con el temporizado y ahora resulta de que tenía la casarro aquel lo tenía quita lo tenía caído estaba ahí todo ciudad o todo eso candela menos así llevará pues que te digo yo una semana o así una semana así yo me doy cuenta llevan me cago mismo la cinto no estaba yo decía bueno aunque yo no me esté dando caña en teoría debería de haber algo algo de nube pero en teoría en teoría si estuviese el motor andando porque andando estaba gastando luz pero sin batir el agua y la bomba o lo mismo si recirculase el agua por ahí pero como no recirculaba el agua como no andaba la bomba como esto estaba vacío y yo no sé que claro esto esto cuando se ha vaciado ha sido cuando la pala ha quedado en el aire ha sido cuando cuando ha cogido y se ha caído claro cuando se ha vaciado desde dónde desde dónde que puede ser desde ahí pero bueno ya veremos vamos a volver a activar que esa tira ya te digo no sé en una semana o por ahí llevará parado parado muerto risa gastando lupana ahora mira si ya ni se ve vamos a ver si enfoca ni se ve la sierra en el móvil a ver que no veo nada con el sol sí bueno se ve ahí el bulto pero fijaros en cómo está todo veis la especie de niebla esa que hay la destrozado todo o lo lo a mierda que tiran con las máquinas esas para para la estratosfera sabes que que no son aviones fumigando sino los los cañones esos que tienen su puta madre o yo que sé y además unido a lo del club bate claro unido esto va unido todo con lo del club bate el club bate vacío sin agua así sino el motor andando el motor andando gastando luna más sin sin la batidora esa sin agua sin bomba de agua yo no sé cómo no sé más que más nunca el motor ni la bomba del agua porque es que se me queda a lo mejor se me sale la goma y a lo mejor no me doy cuenta hasta el otro día o a los dos o tres días pero es que esta vez se ha tirado una semana con una semana casi y mira que subía unas cuantas veces arriba pero cogía lo veía andando escuchaba el agua decía les voy a ser un poquito más les haba más agua y cuando veía que escuchaba el agua sin decía bueno mira porque está cayendo el agua y lo dejaba pero pero yo para mí que tenía agua pero es que no tenía nada de agua que no tenía nada de agua claro yo les haba un poquito de agua cogía tapaba el motor empezaba a su paz y decía a ella pues ya está andando ya está andando llamaba bajaba para abajo y cuando bajaba para abajo pues posiblemente ya había gastado el agua y ahí estaba muerto quemándose ya te digo yo no sé cómo no se me quema milagros que ocurren que me ocurren a mí total y hoy va y me encuentro esto fumigado ayer el 630 nada más decir eso y hoy fumigado que pasa que es mentira no que no es que es una casualidad que no que yo no creo en las casualidades que no creo en las casualidades en las causas lidades es decir causa y efecto en eso es lo que creo yo no en una casualidad en que algo sea una casualidad porque boda la casualidad que dice casualidad ni casualidad causalidad haces algo y pasa otra cosa ya está o ha pasado algo porque ha pasado algo ya está pero no es casualidad no es nada eso son palabras que se inventaron digo yo para para mantenerlo más o menos estable la mentalidad que ellos quieren porque si tú coges y tiene con otra persona tiene muchas coincidencias dice hostia hay que ver que he hecho esto hay que ver que tú también hay que ver nadie te dice no a lo mejor es que está ahí es que tenéis un enlace mayor que con otra persona no eso es casualidad ya está solucionado casualidad ya tenemos con las casualidades tenemos solucionado uno de los problemas de la vida la sincronía y los sincronismos y cosas así ahí lo tenemos y no voy a decir nada no voy a decir nada porque lo mismo no le doy caña hoy que lo mismo le doy caña hoy que lo mismo le doy caña ahora que lo mismo le doy caña dentro de una hora que le doy caña dentro de dos días no lo voy a decir tampoco de todas formas si lo ven del tiro aunque a mí me suena desde luego así de simple me suena que lo que miren y que y que actúen conforme yo actúo que es que me da igual que me da igual es que yo cojo hago lo mío mi trabajo y ya está ellos que hagan su trabajo así de simple pero no son casualidad jejeje tercera vez o cuarta vez ya tercera creo que hijo puta lo veis no porque ayer dije que le iba a volver a da caña porque lo he tenido apagado lo he tenido vacío sin agua andándome la bomba si sin agua y el moto por cierto de tema el moto a que lo tengo abajo el moto con el que muevo esto mira para los que tenéis club h esto es un co2 que tengo yo aquí guardado un poquito que queda ahí abajo y cojo le eso lo que es el agua el agua de gans luego lo relleno con agua del bidón lo relleno y ya tengo otra vez mañana a gas bueno dentro de una hora tengo otra vez esto lleno de agua de gans el cans siempre se queda ahí eso dura 70 o 60 años ahora para dónde va mira está dando vueltas que no puedo decir que le voy a meter caña que si no se mosquen los nenes o sea quiere decir que me están mirando todo el día mira los vipers y como ha temblado la carta colina dos vipers después del 630 los vipers de las hélice que se levanta y yo que no podía poner móvil en cámara y veremos a ver si no va a salir esto malamente que ha temblado y todo, que ha temblado todo colega toda la casa un tecido que le he dado a la otra cámara lo veía venir y digo y lo voy a grabar perfectamente y ahora va y le pongo la otra cámara y se ve ya en blanco bueno primera pasada de hoy a ver si ha dado la vuelta para la derecha bueno ahora lo miro segunda pasada, esperamos el tiempo de llegar allí atrás y venirse para acá otra vez va a dar vueltas dónde está dando vueltas, dónde está dando vueltas, qué hay aquí pues todavía hay gente que dice que es que son aviones normales, son aviones normales aviones normales que le dan vuelta a una cosa que se supone que es para crear nubes y yo digo que se supone que los aviones vienen para romper las nubes qué casualidad ¿no? pero ya sabéis que las casualidades no existen recordáis que había muerto Derto que es una cosa que se supone que los aviones normales anteriores que es bueno que los aviones normales Gracias.